El centro migratorio ha culminado su etapa. Ustedes saben que hay recursos internacionales allí. Ellos toman la decisión de levantarlo. Y tenemos plazo de 20 días para hacer el levantamiento del centro migratorio y la entrega de todo este material. Y ya, se levanta, termina, finaliza. ¿Qué argumento entregan para levantarlo? Que ya cumplió su etapa. Es el sostenimiento. El sostenimiento es muy, muy, muy costoso. ¿Se tiene una estadística ya de alrededor, durante su funcionamiento, cuántos más o menos migrantes fueron la salud? En ese momento no la tengo, pero sí muchísimos. Pero en ese momento no la tengo.